Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Hoy les traigo un video que es muy importante, es como el video donde yo les enseñaba a hacer yogur porque es parte de algunas de las recetas que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestra propia día y las días son unas lamparitas, estas lamparitas son orgánicas y son espiritualmente usados para las cosas religiosas, sobre todo en el hinduismo y también algunos lo usan para confeccionar sus propios kajals, pero para eso necesitamos hacer nuestras propias días ya que en nuestros países no los venden lamentablemente. Estas son hechas de barro o de arcilla y también algunas están hechas de acero inoxidable, tradicionalmente es lo que se usa más en la India. Estos normalmente se venden así como ustedes ven, esto yo lo he pintado y lo he usado en Diwali, es en color dorado lo he pintado, pero normalmente vienen así, simplecitas, así muy rudimentarias nada más. Esta es una grande que compramos para Diwali porque queríamos que toda la noche esté prendida y como ves esto es macizo de arcilla y tiene todas esas decoraciones muy muy bonitas. Si lo sabes cuidar, porque claro, obviamente no le podemos dar a los niños de jugar ni nada, de verdad es que duran bastante, yo tengo demasiadas días, encima es más, los he guardado en mi desván. Para hacer nuestro propio día, lamentablemente yo no encontré arcilla, pero sé que donde estás vas a encontrar arcilla. Yo no tenía la arcilla, entonces encontré esto que es la marca Febicril y es una forma de arcilla pero como para que los niños los usen porque acá en India se enseña mucho el arte. Esto de acá es para hacer decoraciones, pequeñas estuatitas, de verdad si tienes arcilla va a ser mucho mejor, va a quedar más liso, va a ser más fácil de manejar, creo que vas a poder hacer más porque creo que la arcilla se vende por kilos. Una la estoy abriendo y adentro vienen dos paquetitos, yo no sé por qué pero es una combinación, una crema blanca y otra es parecida, la arcilla en color crema y como ves lo he juntado, lo que me pedían es que lo junte muy bien. Ese trabajo obviamente va a ser diferente con la arcilla porque la arcilla ya viene ya como que suave, no tienes que combinar nada, simplemente tienes que hacer un circulito así como esto, lo que me ha quedado. Esto lo he aplanado y le estoy haciendo como una base de abajo porque ahí es donde vamos a poner nuestro aceite. Ahora por ejemplo para hacer esta base pequeñita, o sea para que quede como un fondo, le he puesto abajo una día, tú no tienes que poner una día, puedes usar estos tazoncitos chiquititos para simplemente hacer tu fondo de tu día, entonces así te fijas más o menos qué tan hondo lo quieres y qué tan grande lo quieres. A la esquinita yo le he hecho como ves así, como un cuernito y esto es para que la velita salga de ahí, porque esas son como velitas orgánicas, entonces para que la velita, la mechita salga por ese lado, por ese puntito ahí que le he puesto. Nada, la mayor importancia que le estoy dando es en hacer el fondo porque es lo más importante en la día. Y luego he agarrado un poquito más de Febicril y he hecho como un redondito. Y este redondito pequeñito le he puesto en la base de mi día porque si no, la día no se va a sentar o no se va a sentar completamente, entonces yo le he puesto esto por ejemplo, miren estoy haciendo como un redondito, lo he pegado en la parte de abajo, entonces esa va a ser la base de mi día. Con la arcilla obviamente no se va a notar esta diferencia que hay, porque la arcilla se tiende a modelar mucho más fácil. Es, no sé cómo decirlo, como si fuera un chicle. Y demora en secar, la arcilla creo que no demora tanto en secar. Yo lo que he hecho es que lo he dejado a más o menos como unas tres horas. Si hace calor va a secar más rápido, de repente en una hora y media. Iba cada hora y lo moldeaba con mi mano un poco húmeda y eso lo moldeaba y por eso que en algunas partes está liso y en algunas partes no. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo. Ustedes pueden pintarlo con spray, con lo que deseen. Yo escogí este color que es un rosado, es un baby pink, súper bonito. Me encanta eso de la India, que encuentras estos colores hermosos, porque a la gente le encanta hacer estas cositas. Este lo combiné con un poquito de agua, este es como una témpera, pero con mucho brillo. Y lo pinté por todos lados, por delante, por el fondo, por detrás también. Y esto es como me quedó finalmente, lo dejé ya por toda la noche secar. Luego yo le quería hacer unas decoraciones chiquititas, que son así simples, porque yo no soy muy buena en estas cosas, pero me he inspirado un poco más. Hice una pintura que es un dorado brillante. Y agarré uno de estos hisopos, o creo que le dicen cotonetes. Puse ahí y le hice como unos puntitos en toda la tía, o en toda mi lamparita, por la parte de las esquinas también. El último toque que me gustó, le puse un poco de brillantina. Para eso no esperé que seque, sino así nada más húmeda la pintura. Le puse encima la brillantina por todos lados. Y pues esto es lo que me quedó. Otro día que tenía ahí sin pintar y lo pinté con este dorado. Está muy bonita esta pintura, de verdad que me anima a hacer más de estas cosas. Si nos negamos algo y decimos yo no puedo, de verdad es que se nos va a ser difícil. Créanme que yo para hacer este video me he demorado, porque necesitaba más ánimos y también necesitaba tener seguridad en mí misma. Y estos días nosotros le ofrecemos a Dios cuando hacemos la oración y también la usamos en Diwali. Y yo creo que es muy importante también porque lo podemos usar para sustituir nuestras lámparas, que normalmente necesitas ponerle esclerosene. Con estos días vamos a usar nuestro aceite. Podemos usar el aceite refinado de la cocina o podemos usar el aceite que nos guste, que le dé olor, esencia a nuestra casa. Yo estoy poniendo un poco de aceite y este aceite es de mi cocina. Este es aceite de soya. Estoy usando un algodón, como les conté es todo orgánico, estoy usando un algodón. Y este algodón lo voy a poner algo delgadito más o menos, así como que alargarlo un poco. Y luego voy a presionar con mis dos palmas, presionar muy bien para que se forme como una mechita delgada. Lo que vamos a hacer para que pueda prender es simplemente untarla en nuestro aceite o en nuestro ghee o en nuestro aceite de cocina. Puedes poner, por ejemplo, aceite también de neem para que se vayan los mosquitos. En el caso que vivas en lugares un poquito difíciles porque hay muchos mosquitos, bueno, así. Y luego prendemos. Miren que ahorita mismo esto va a prender y esto puede durar mucho tiempo. Y ya saben que velas convencionales normalmente son peligrosas porque a veces se caen y todo. Pues estas no son peligrosas, se va a quedar allí, el algodón se va a terminar allí mismo. Yo los pongo siempre en mi altar, de verdad dura bastante. Ustedes pueden hacer días más grandes todavía como el que yo les he mostrado. Y les va a durar horas de horas, chicas, de verdad no saben. Y lo que ahorramos es como que solamente le vamos a poner el doble de aceite para que dure y nada más. Yo lo puse aquí en mi altar, ya era de noche. Y le puse un poco de esencia también, un poco de aceite esencial de mirra. Está oliendo muy, muy rico. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. Tratar, que es lo más importante, suscribirte a mi canal, darle un me gusta, comentar debajo. Y darle un me gusta a mi página de Facebook que te dejo abajo el link. Tienes que darle me gusta y seguir mis publicaciones. Un besito, nos vemos en el otro video. Chao. Chao.